La Procuraduría General de la Nación abriendo acción preliminar contra funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpo Cesar por posibles anomalías en un saldo pendiente de la sobretasa ambiental a cinco municipios del Cesar. El Ministerio Público verifica la información de la Auditoría Financiera de la Contraloría General de la República a la Corporación a la que asegura que a 31 de diciembre de 2022 hay una deuda de 1.352.157.972 pesos por el concepto de la gestión de cobro para los programas de protección y restauración del medio ambiente. La presunta deuda corresponde a los municipios de Chiriguaná por 432 millones, el COPEI por 28 millones, Pelaya por 16 millones, San Alberto por 353 millones y Valle de Upar por 528 millones. De esta manera la Procuraduría corrobora a los funcionarios que habrían realizado las conductas denunciadas y establecer si es constitutiva de falta disciplinaria. ¡Gracias! Tortas Negle ¡Dulces sabor! ¡Dulces momentos de magia y amor! ¡Tortas Negle! ¡La más rica! ¡Tortas Negle ¡En familia! ¡Tortas Negle ¡Con amigos! ¡Tortas Negle ¡Compartimos! ¡Quiero que disfrutes la experiencia! ¡Tortas Negle ¡Vive con vosotros la pasión! ¡Tortas Negle! ¡Vive con vosotros la a Dead! ¡Vive con vosotros la a distra artificial! ¡Vive con vosotros la avertimos la 치� Έ milla